Cuidar la sana distancia y ser muy responsables, no se va a llevar a cabo el concurso de altares en la calle 59. Pero a partir de hoy, 28 de octubre y hasta el martes 3 de noviembre, vamos a tener una serie de conferencias que Rafael Meneses va a estar explicando de lo que son los altares, de esta tradición, de la cultura, pero también de la gastronomía, de la elaboración del pedipollo, ha generado mucho interés, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aprovechar para pedirles de favor a ustedes a los medios de comunicación hacer extensiva la invitación a las campechanas y a los campechanos, y obviamente a los turistas también nacionales y algunos internacionales que vayan a estar en este fin de semana largo, que puedan venir al Centro Cultural Casa 6, donde se va a tener el montaje de estos altares y se va a tener una explicación, siempre cuidando el aforo, pero no quisimos que pasara este año sin esta celebración tan importante que, como ustedes saben, ya se ha vuelto un producto turístico bien, bien importante a nivel nacional e internacional. Y bueno, aquí es que esperamos que nos puedan visitar, se les va a dar una explicación y que le pongan extensivo también a sus familiares, a sus amigos. ¡Gracias!